...hacer un resumen brevísimo de lo que hemos querido decir y además explicar al final del curso lo que ha sido el método de exposición para llegar a la meta a la cual creo que hemos llegado. El método es tan interesante e imprescindible en este momento que es realmente definitorio de lo que queremos hacer. Estoy diciendo que la lección es el método esta vez y posiblemente en el cogollo de las cosas esté así la realidad. La realidad es el método, no hay más realidad que el método. Y justamente en la historia del hombre hacia la divinización el método es fundamental. Empezaremos por una pregunta que todavía quizá esté en el corazón de algunos como una púa y sería la siguiente. Feuerbach hace más de 100 años se preguntaba este anhelo de inmortalidad y de eternidad que lleva el hombre dentro de sí es objetivo o no lo es. Llevamos en el corazón como un tormento de tántalo, imposible de cumplirse. Llevamos en el corazón como un tormento nuestras ganas de inmortalidad como un tormento que no se va a realizar o nuestras ganas de inmortalidad están definiendo lo que es nuestro corazón. Realmente somos inmortales y las ganas no son más que la demostración de que lo somos como el hambre. Cuando tenemos hambre que es una púa que tenemos que no podemos satisfacer o el hambre es sencillamente el grito de una necesidad interior que existe de verdad. Feuerbach contestó negativamente. Toda la inmortalidad, la trascendencia, la divinidad, por eso que se llama lo trascendental no responde a nada. Más allá del hombre está el vacío. No hay absolutamente nada. No solamente que no se pueda demostrar ni constatar sino que no existe nada. Todo el esfuerzo del hombre por subir arriba de la montaña la piedra de su vida como hacía Sísifo es un esfuerzo inútil. El hombre es un esfuerzo inútil. O como decía Sartre, recientemente, una pasión inútil. Que quizá todavía es más porque es un esfuerzo doloroso, una pasión. El hombre es una pasión inútil. Todo lo que hace es totalmente inútil. Porque al terminarse el hombre se termina la historia del hombre y no le queda al hombre nada más. Así pues Feuerbach contestó negativamente la pregunta de si la inmortalidad que llevamos dentro es un tormento insatisfecho para siempre o si es una realidad. Es un tormento puesto en el corazón del hombre con la peor de las malicias. No por Dios, que no existe, sino por el hombre mismo. Porque, como se explica entonces, que el hombre tenga esa innata, incoercible tendencia a la trascendencia si esta no es objetivamente nada. Y contestaba Feuerbach, porque el hombre es un ser tan nefasto para sí mismo que es capaz de proponerse a sí mismo con dolor metas que no puede lograr. Así que el hombre es el verdugo de sí mismo. ¿Y cómo se pone el hombre estas metas? Pues sencillamente, dado su fracaso. Dios es la proyección del hombre fracasado. Esto está explicado, como usted recordará. El hombre que fracasa no se contenta con su fracaso. Y a puerta de fracasar, puesto que la vida es una sucesión de fracasos, a puerta de fracasar el hombre cada vez está más descontento con su fracaso. Con lo cual, al no contentarse, poco a poco va subiéndole desde dentro la compensación del fracaso. Y así se imagina y se inventa el hombre, pobrecito, condenado al fracaso, un lugar y un tiempo donde el fracaso quede compensado. Y eso se llama la inmortalidad o la divinidad. Dios, lo inmortal, es lo que el hombre se imagina cuando está cansado de fracasar. A puerta de ver que esta vida no da de sí, se inventa, se inventa una vida que dé de sí. A puerta de ver que él es un ser limitado, que no logra las alturas que se proponen ni en un 50%, se inventa un ser ilimitado que logra toda su altura, que es Dios. Y a puerta de ver que él, su cuerpo y su espíritu van muriendo gota a gota cada día, se inventa un ser que no tiene gotas y que no muere nunca, y es Dios. Así pues la divinidad no es nada más que el grito de rebelión del hombre insatisfecho. Todo es psicología, por tanto, todo es psicología. De hecho, un hombre satisfecho no creería en Dios. Dije el otro día que tenía mucha razón, puesto que todos nosotros, cuando estamos felices, no pensamos en Dios. Pensamos en Él cuando truena, cuando no estamos felices. Bien, este es el leitmotiv que hemos seguido durante el curso. Es esta la respuesta. Feuerbach tiene razón. Dejemos ahora parte, si la tiene en parte o no la tiene, que luego la tiene. Que el hombre tiene una parte de fracaso constante. Desde la cual se hacen mitologías, esto es evidente. Esto es evidente y es real en cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros. Y espero que no ofenda a nadie, porque si ofendiera, el ofendido no sería hombre. Con lo cual no ofendo, por tanto. Nos hemos preguntado, pues, ¿tiene razón Feuerbach? Todo el curso ha querido ser una respuesta histórica. ¿Y cómo es esta respuesta histórica? El hombre, a lo largo de su historia, recordemos que para Freud, la historia de la humanidad es, en breve, la historia de nosotros mismos. Cada uno reproducimos todos nuestros antepasados con todas sus experiencias. Por tanto, lo que decimos de la humanidad lo decimos en pequeño o en corto de cada uno de nosotros. La humanidad, desde que apareció, ha ido inventándose dioses. Eso lo hemos visto ya. Piense en las primeras lecciones. Ha venido inventándose metas. Ha venido formulando, por ejemplo, actuaciones de la divinidad. O posturas del hombre frente, al lado, o más allá de, o más acá de, la humanidad, de la divinidad. Ha ido incluso formulando esperanzas. Aquí sí, sí, focón su piedra. Ha ido formulando esperanzas de futuro. Y esto no ha cedido nunca. Hay una constante, como decíamos con Mircea Eliade, en la humanidad. Y es el eterno descontento del hombre sobre sí mismo. ¡Qué curioso! No suceden los animales, que sepamos. El hombre es aquel animal que a lo largo de su historia jamás ha estado contento de sí mismo. ¡Ay! En la humanidad contentos de sí mismos son los locos. ¡Qué curioso! Es que es interesante el tema. No es para reír, no. Es que es profundo. Cuando un hombre de verdad está contento de sí mismo, es tremendamente sospechoso. Posiblemente está trastocado. El hombre, pues, constantemente ha estado descontento de sí mismo. Segundo punto. Y al estar descontento de sí mismo, también como constante, se ha inventado, se ha inventado dioses que están contentos de sí mismos. Luego, hasta aquí fue el Bach de la razón. Dios es lo que al hombre le falta. Un hombre al cual no le faltara nada, no tendría dioses. Un hombre al cual le falte todo, tendrá infinidad de dioses. Se ha inventado en compensación, por tanto, lo divino, lo trascendental, lo transhumano, lo eterno, lo inmortal, la divinidad, lo luminoso, todo esto es lo mismo. Esto es una constante de la humanidad. Estamos en lo mismo. Y vamos a la pregunta. Después de dos millones de años, en que la humanidad, haciendo camino, en una constante insatisfacción. Todo eso está explicado. Permiten que recuerde siempre en breve las lecciones. El hombre es un ser a caballo entre el ser y el no ser. Y el hombre es un ser tan a caballo entre el ser y el no ser, que lo que el hombre está haciendo, el ser que tiene el hombre, cada uno de nosotros ahora, lo que el hombre está haciendo, tira de sí hacia lo que todavía no está haciendo. Lo cual quiere decir que el hombre es un ser al cual lo que es le está recordando siempre lo que no es. Entonces, interesante el tema, único en la historia de lo creado, que sepamos y que conozcamos. Qué curioso, es aquí la insatisfacción. Por eso está insatisfecho el hombre. Porque el hombre cuanto más es, también está explicado, más ve lo que le falta por ser. O sea, que crear ser en el hombre es hacerlo desdichado. Porque cuanto más ser tiene, más hambre de ser tiene, más descontento está. Y cuanto menos ser tiene, los locos, de que decía, el ser interior no lo juzgamos, ¿eh? Estamos contemplando la protección del hombre al exterior. Cuanto menos ser tiene el hombre, menos ganas de ser tiene. Por esto la vagitis corroe a los hombres. Darse al ocio es enmoecerse. Cuanto menos ser, menos se desea ser. El hombre cuanto más es, más ve lo que no es. Por tanto, lo que somos está enseñándonos lo que no somos. Y por tanto, lo que somos está tirando de nosotros hacia lo que todavía no somos, pero que lo queremos ser. Y aquí la insatisfacción. Y por esto vemos en las culturas, en las 21 de Toynbee, que el hombre en particular, la cultura en general, siempre, siempre, en cualquier momento de su historia, en que la corte es en vertical, te da esta sensación. Han logrado mucho Babilonia, por ejemplo, Egipto, Grecia. Pero son infelices. Y hay llenas, hay malestar, hay filósofos que increpan pensar en Sócrates, por ejemplo, en el siglo V. Pensar, por ejemplo, en Pericles, el gran militar. Están descontentos siempre. Digamos que las cúspides de la humanidad, que son las que, a veces por comodidad o porque han tenido posibilidades, llegan a la máxima altura, son las que más protestan siempre de la situación. Hoy en día, será lo mismo. La humanidad no había logrado, en la mayoría de aspectos, nunca las alturas que estamos logrando nosotros. Y nunca la humanidad había gritado tan extentoriamente como hoy. Estamos en lo mismo, es una constante. Bien, pues hemos caminado más de medio curso sobre esta línea. El hombre es un ser insatisfecho. Y es un ser insatisfecho por definición, por ontología, porque la insatisfacción le nace de su ser, de lo que es. El hombre cuanto más es, más descontento está. Cuanto menos es, más contento está. El hombre que no es nada, está contento del todo. Pero el hombre que no es nada hombre, es animal o es planta. Las plantas están contentas. Y no contentas, es igual, están en su situación. Están ahí, son un Dasein. Y ahí están colocando las cosas, más bien un Sain Tzu, diría Haidegger. Segundo punto. Y también es constante que este hombre, cuyo ser consiste en la tirantez, en el elástico tirado, estirado, entre lo que es y lo que quiere ser. Por tanto, entre lo que es y lo que todavía no es. Esta tirantez del hombre, como es vital, también está dicho esto. Es vital, quiere decir, que el hombre que no estuviera estirado entre los dos polos, no sería hombre. Lo dijo Marcuse en el hombre unidimensional. Y no es un santo tal de Marcuse, más bien, ni es padre ni es santo, pero supo recoger del mundo de Europa estos problemas de hace ahora 20 años. El hombre es que es esencialmente tirantez. Cuanto más tirado, a punto de romperse está, más da de sí el hombre. El hombre puesto en el disparadero, el hombre acosado, el hombre acorralado, el hombre estirado, a punto de romper, da de sí lo que no daría si no estuviera estirado. Por tanto, pertenece a la esencia del hombre. El hombre que no está estirado, no da de sí. El hombre que está estirado, da de sí. Por esto, las situaciones de máxima emergencia son en la humanidad las situaciones de máxima esperanza. Donde el hombre está a punto de romperse, es allí donde se logra. Siempre hay que estar en esta tensión. Si no, no entenderemos nada de la vida del hombre y no entenderemos sobre todo esta magnífica situación que estamos viviendo, que al ser dolorosísima nos hace pensar y ver que solamente es el dolor lo que funciona. Justamente al ser dolorosísima la situación actual, ella nos está diciendo que la situación es única en la historia. Estamos creando un ser nuevo que está a punto de llegar. Dichas estas constantes de la humanidad, también hemos visto en una segunda parte del curso, ya a veces entreverados, entre los puntos, entre lo que decíamos, que este hombre en tensión ha ido enunciando, formulando cosas que le salen de la tensión y que están más allá de la tensión. El hombre en tensión dice, pero deberá llegar un momento en que esta tensión se resuelva. Ya estamos trascendiendo. Esto no se da en la vida del hombre. Pero el hombre en vida, en tensión, suspira una situación de resolución de la tensión. Esto se va a resolver. Más todavía, el hombre dice, es que incluso las situaciones de la vida que son de tensión, me hacen pensar que al ser de tensión son ellas la resolución. Con lo cual la salvación está en la vida misma. Otro punto todavía. ¿No podría darse un hombre en el cual ya se hubieran resuelto las tensiones en soluciones, en resoluciones? ¿No podría darse? Más todavía. ¿Existe más allá del hombre un lugar y un tiempo, sin lugar y tiempo, evidentemente, en el cual estas tensiones se den resueltas? Y el hombre durante dos millones de años, siempre en tensión, ha ido a lo largo de su vida soñando situaciones de resolución. Estas situaciones hoy son detectables a lo largo de la historia. Son los hijos del correr del hombre. Y así vemos fórmulas religiosas, que son respuestas, quieren ser respuestas. Vemos fórmulas de ateísmo, fórmulas filosóficas, a veces fórmulas sangrientas de guerra, que a lo largo de la historia las vemos como mojones. El hombre pasó por aquí, ya no está aquí, ya pasó la humanidad, pero ha dejado unas situaciones que podemos recoger. En tal época el hombre pensaba así de lo sobrenatural, pensaba así de la inmortalidad, negaba la inmortalidad, se comportaba así porque creía en la inmortalidad, como ha hecho el cristianismo tantas veces, mata a los herejes precisamente porque cree en la inmortalidad. Ya que se pueden dar situaciones totalmente al revés, aparentemente, de lo que se está buscando. Eso es lo que hemos explicado hasta ahora. Y volvemos a la pregunta, ¿qué sentido tiene? Contestamos como Feuerbach, no tiene sentido. El hombre es un ser tan tonto que se empeña en cargar constantemente la roca sobre sus espaldas, sabiendo que va a rodar para abajo eternamente la roca. O es un ser que justamente tiene este hambre dentro porque fuera existe el pan que la puede satisfacer. Creo que en los últimos días expliqué esto y aquí vamos a poner el tema de hoy. No basta que hagamos un diagnóstico y que digamos, realmente el hombre cuanto más infeliz es, más dioses se inventan. Es real, es cierto. Ah, entonces, entonces ya está. Ya hemos terminado la filosofía. El hombre infeliz se inventa dioses. El hombre muy infeliz se inventa muchos dioses. Y el hombre infelicísimo se inventa divinidades a troche y noche. Ahí está. Y el hombre feliz, por tanto, sería el que no tendría dioses. Y ya viene la pregunta. ¿Y el hombre feliz que no tuviera dioses, sería hombre o no lo sería? Esa es la pregunta de hoy. Porque es que, según decíamos con Marcuse, el hombre feliz no solamente no se da, sino que no se da por esencia. El ser del hombre es tensión. Luego, un hombre con tensiones resueltas no sería hombre, porque no tendría tensiones. Si el ser del hombre es tenso, el hombre sin tensión no sería hombre. O sea, el hombre que no estuviera entre el sí y el no, entre el ser y el no ser, no sería hombre, porque la definición de hombre es estar entre el ser y el no ser. O todavía de otra manera. Si el hombre, en los momentos que sean de su vida, es capaz de inventarse divinidades, ¿de dónde saca las divinidades? Y Feuerbach responde, que dentro de sí, como es infeliz, se saca de sí divinidades. ¿Y dónde las tenía? ¿Cómo puede el hombre sacar de sí divinidades? Si es que las divinidades no están dentro de sí. El hombre que es capaz de fabricar divinidades, es lo mismo que el hombre que es capaz de tener divinidades, es lo mismo fabricar que tener. El que fabrica, tiene. Feuerbach a ese punto no llegó, claro. El hombre que es capaz de fabricar divinidades, es porque tiene poderes divinos. El hombre que inventa dioses, desde algún lugar los inventa, desde sí mismo. Entonces el hombre tiene dimensiones divinas dentro de sí mismo. Esta es la tensión. Justamente, es que el hombre, si llevamos la tensión al extremo, el hombre que hoy consigue uno y desea dos, cuando llegue al dos, ¿qué hará? ¿Se quedará satisfecho? No. Sueña el tres. Y cuando llegue al tres, sueña el cuatro. Vamos a ver, ¿y cuándo terminará? No. Es que cuando llegue al infinito menos uno, soñará el infinito, y el infinito ya no tiene término. Eso es Dios. El hecho de que el hombre, meta que alcanza, meta nueva que descubre, meta descubierta y alcanzada que le lleva a descubrir otra meta, y así sucesivamente, hay que preguntar, pero vamos a ver, ¿cuándo llegará el hombre a la última meta? No llegará. ¿Por qué? Porque no hay última meta, porque siempre hay una meta más, siempre, porque es infinito. Entonces, el ser del hombre es infinito. Desde ahí crea el hombre los dioses. Ahí le nacen al hombre los dioses, en esa infinitud de sus metas. Porque el hombre, al ser ontológicamente insatisfecho, lo es ontológicamente. Quiere decir, que no históricamente, no llegará un momento en la historia de la humanidad, en la historia temporal de la humanidad, en que el hombre haya logrado tantas metas, que diga, ya estoy en la última. No llegará, porque siempre nacen metas nuevas. Ergo, el hombre, en tensión, lo está por definición. Porque por muchas metas que logre cada hombre, por muchas metas que logre la humanidad, a lo largo de miles de millones de siglos, siempre quedarán más metas por lograr que las que se hayan logrado. Esto es una forma de definir lo infinito. El hombre, por tanto, tiene como meta lo infinito. Y este infinito está dentro de sí mismo. Bueno, otra fórmula que ha inventado la humanidad. La acabamos de decir. Toma la fuerza de caminar, nos hemos inventado una fórmula. Estamos en elástico entre dos tensiones. ¿Quién nos dice que es verdad? Bueno, pues esta es la puerta. Sí, nos han dicho que es verdad. Nos han dicho que es verdad. Al hombre se le ha dicho que todo aquello que ha inventado, y sudado, y deseado, y perdido, y vuelto a cargar la roca tantas veces, esto es objetivo. Esto se llama la revelación de Jesucristo, que será el tema del año que viene, que les van a proponer, si ustedes quieren. No evidentemente desde un punto de vista religioso, que no interesaría, sino humano. Que este es el tema por donde ha de desarrollarse hoy cualquier forma de religión. Una religión no es religión si es impuesta. Una religión es religión si nace del corazón. Ven donde nacen los dioses, en el corazón. Le decía el señor a la Samaritana, a Dios no se le adora en ninguna montaña, sino en el corazón del hombre. Entonces, este corazón que inventa dioses, los inventa en buena hora, porque los dioses que inventa el corazón, existen. Con lo cual, estamos diciendo, no solamente que Dios crea al hombre, sino que el hombre crea a Dios, y esto es verdad. Y esto es verdad. Porque el hombre que es capaz de creer, es todopoderoso. ¿En qué quedamos entonces? Vamos a ver, ¿es Dios que crea al hombre, o es el hombre que crea a Dios? Y Hegel decía, es que es lo mismo. Hubo un momento de la humanidad, otra vez estamos en camino, en que el hombre, a fuerza de sufrir y de estar obnubilado en su noche primigenia de los siglos, se inventaba dioses. El hombre creaba los dioses. Virían luego las religiones babilónicas y mediterráneas, donde es al revés, al hombre se le dice, por boca del hombre, que son los dioses los que le han creado a él. Y el hombre va creyendo en la antítesis. Primero el hombre creaba los dioses, ahora los dioses crean el hombre. Y lo aceptan. Pero viene una religión que es definitiva, decía Hegel, y es la cristiana. Y dice, no, no. Es que es igual una cosa que otra. Dios crea al hombre y el hombre crea a Dios. Porque resulta que Dios y el hombre son consustanciales. Son la misma cosa. Y esto se dio ya en un hombre totalmente logrado, que se llama Jesucristo. Que al ser hombre total, era Dios total. Lo cual quiere decir, que el hombre no se puede lograr sin ser Dios. Y Dios es el infinito. Estamos en las metas infinitas de que hablábamos. Si el hombre se pudiera lograr más acá de Dios, esto significaría, hay metas que son últimas. Entonces, si yo digo, el hombre no se puede lograr sino en Dios, y Dios es lo interminable, estoy diciendo, el hombre no se puede lograr sino en lo interminable, en lo que no tiene metas. Esto es el cristianismo. De esto vamos a hablar, pero esta es la puerta. Aquí queríamos llegar. Pero es cierto que todas estas cosas que inventó la humanidad, que las propuso, han sido aceptadas. Cristo tenía una expresión, y que dice Jeremías, el gran historiador de Jesucristo, que estas ciertamente son palabras de Jesús, puesto que muchas no lo son. Y solía decir, y por lo visto más de cuatro o cinco veces, ya que los sinóticos lo ponen en diferentes ocasiones, es, yo no he venido a destruir, sino a completar. Es una expresión que no se da en ninguna religión de la tierra, más que en esta. Interesante, ¿verdad? Generalmente los fundadores de religión, como los fundadores de partidos políticos, son mesiánicos. Y Cristo no era mesías. Lo era, pero no en el sentido mesiánico, por eso le mataron. Porque si uno quiere ser mesías, ha de serlo en el sentido que quieren los otros. No en el sentido verdadero, en el sentido que se le espera. Pues bien, Cristo no vino en el sentido mesiánico precisamente por esta idea. Los fundadores de religiones o de partidos son mesiánicos. Y el mesianismo significa, yo soy la salvación. Y antes de mí, todo era desastre. Esto se llama mesianismo. Llegan unos y dicen, hasta ahora no han hecho nada. Nosotros lo haremos todo. Se llaman mesianismo. Y gracias a Dios la humanidad está de vuelta, bueno, la humanidad un poco avanzada está de vuelta de todos los mesianismos, evidentemente. Cristo en cambio, fíjense que dice al revés. No dice, ahora llegamos nosotros y lo arreglaremos todo. No aludo a cambios y a nada, también aludo. Pero, hasta ahora no todo ha sido rutina, a partir de ahora será nuevo. Eso se llama mesianismo. Cristo dice lo contrario. Hasta ahora, todo iba bien. Yo vengo a poner la techumbre. Eso es fundamental en el cristianismo. Todo iba bien, quiere decir. Todo el esfuerzo de la humanidad era positivo. Vengo a deciros que lo que os falta es este detalle. No he venido a romper, a estropear, sino a dar plenitud. Es fundamental para entender lo que es el no mesianismo cristiano. Es que además tengamos en cuenta que Cristo, como veremos el año que viene, si Dios quiere, es un producto humano. Cristo es hijo del hombre. No es un extraterrestre Cristo. También lo es, también lo es. Para satisfacción, para satisfacción de los aficionados. Pero es producto, es producto humano, es hijo del hombre. Y eso quiere decir que ha venido por los conductos del hombre. Hijo del hombre. ¿Cómo puede un hijo del hombre decir que los millones de cosas que el hombre ha parido en su vida no son hijos del hombre? Y barrerlas no sería hijo del hombre. Ser hijo del hombre no significa haber sido engendrado genéticamente como los hombres. Esto es lo de menos. Ser hijo del hombre significa ser heredero de todo lo que es humano. ¿Y cómo puede un hombre ser heredero de todo lo que es humano y decir, antes de mí era todo caca. A partir de mí será todo gloria. Esto no es heredero de nadie. Esto empieza. Esto acaba de llegar. Bueno, pues, justamente el cristianismo tiene esto. Como veremos, digo, el año que viene. Esto es de fundamental y de sorprendente. Cuanto más cristiano uno es, más humano es. O cuanto más humano uno es, más cristiano es. Lo que pasa que ser cristiano no es un partido ni una etiqueta. Es una forma de interpretar la vida fundamentalmente sin despeciar de ella nada. Aquel humano que es capaz de reírse de la manzana de Eva, que fue una mala manzana y una mala Eva en aquel momento, este no es humano. Porque esto es un dato histórico de la humanidad, histórico, lo que queramos, religioso de la humanidad. El que es capaz de reírse, como se hace, del mundo primitivo, digamos de los trogloditas, del paleolítico, que duró un millón ochocientos mil años, llega hasta ahora. El que es capaz de reírse de todas esas cavernas, del hombre, en la noche de los tiempos, no es hijo del hombre. Estamos aquí gracias a ellos, como les podemos maldecir o como podemos reírnos de ellos. Y el que es capaz de estar aquí sin preocuparse de lo que será mañana, tampoco es hijo del hombre. Porque hijos del hombre son los que vendrán mañana. Y hay que preocuparse de ellos. Bueno, pues curiosamente, Cristo al enunciar su doctrina o su mensaje, lo enuncia a nivel de historia humana. Todo lo que se ha hecho hasta hoy, estaba bien hecho. Lo que se ha sufrido, está bien sufrido, porque da resultado. El esfuerzo, sudor y lágrimas para levantar las paredes de la casa, están aquí, las paredes están levantadas. Yo no vengo a barrer paredes y a empezar abajo. Vengo a poner la fechumbre, sencillamente. Vengo a poner plenitud, a dar plenitud. Hemos de ver, evidentemente, otros días, lo que es esa plenitud, claro está. Pero lo que no puede el hombre ignorar de ninguna manera es que esta plenitud se hace sobre el hombre. Hay en la escritura una serie de detalles que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Ustedes se acuerdan, cuando llegó la plenitud de los tiempos, vino el Hijo de Dios al hombre. O sea, que cuando llegó el Señor al portal de Belén, digamos al portal de nuestra historia, que está mejor dicho, en la noche de los tiempos, porque vino de noche y en invierno, y en los días en que se celebraba justamente el nacimiento del Sol, en las religiones de Mitra, viene el Señor en la plenitud de los tiempos, otra vez. O sea, que si los tiempos no hubiesen sido plenos, no hubiese venido. ¿Y quién hizo la plena de los tiempos? El hombre. ¡Qué curioso! En tiempos vacíos no viene Dios. Vienen tiempos llenos. Aunque sean tiempos llenos de dolor, o de sufrimiento, o de esfuerzo, o de desesperanza, el hombre ha de poner su esfuerzo. Lo cual quiere decir que el hombre no es una pasión inútil. Si sin esfuerzo del hombre Dios no viene, es que el esfuerzo del hombre es indispensable, no es inútil. Es todo lo contrario que es inútil. Dios acude solamente cuando el hombre ha hecho su esfuerzo. Para decirlo brevemente, puesto que la fórmula es totalmente imperfecta. Digo que los orientales, y San Pablo lo recogió, tenían esta idea tan en el alma, que cuando hablamos de plenitud de tiempo, estamos hablando de lo siguiente. Cristo llegó en un momento. Cristo quiere decir Dios que viene al encuentro del hombre. El hombre llevaba dos millones de años buscando en la tiniebla el manto de Dios. A ver si lo cogía en la oscuridad de la noche y no pudo apenas dar con él. Lo tocaba un poco y formulaba. Que es lo que acabamos de decir. Pero no le dio la cara a Dios. Y a puerto o a descuerto, un buen día Dios dio la cara. Esto se llama la encarnación de Dios, que no es el tema de él. Esa encarnación es Dios que viene al encuentro del hombre, pero al encuentro del hombre que va al encuentro de Dios. Dios no va al encuentro del hombre que no va al encuentro de nadie. Dios sale al encuentro del hombre si el hombre va al encuentro de Dios. Dios da plenitud, llega en la plenitud. Los sabios lo decían así. Es que sin esta plenitud, sin este esfuerzo, sin este esfuerzo del hombre que camina al encuentro de Dios, Dios no viene. Y por esto, fíjense que el curioso, la historia o la circunstancia o la interpretación, a veces hizo una serie de cosas tremendas. Que eso ya en historia del cristianismo está súper estudiado, y que para Mircea Eliade se llama el milagro del cristianismo. Eliade ya saben que es el mejor historiador de las religiones del mundo, hoy, vivo todavía. Y habla de las religiones con un supremo respeto, claro. Es que las religiones son metas de caminar hacia Dios. No hay ninguna religión falsa, absolutamente. Puede haber algo que se llame religión, y habla de las religiones con un supremo respeto, claro. Es que las religiones son metas de caminar hacia Dios. No hay ninguna religión falsa, absolutamente. Puede haber algo que se llame religión y no lo sea. No lo sé, porque el esfuerzo humano entero es religión. Pero sí lo hay. Lo que sí es cierto es que toda religión es verdadera, porque todo es un esfuerzo de Dios. Por eso se dice hoy que para ser cristiano no hay que dejar ninguna religión. Hay que meterse en el corazón de cualquiera de ellas. Qué bien dicho está, ¿verdad? Un cristiano siempre llega desde alguna religión. Nosotros hemos llegado desde el paganismo todos. Otros llegan desde el paganismo judaísmo, o desde el paganismo maometismo, o desde el sintoísmo, donde sea. Bien, pero hemos llegado, y al llegar venimos con las maletas llenas de lo que teníamos antes. El judío que se convierte en cristiano, una vez cristiano, es un judío cristiano. No es un cristiano judío barrido, es un judío cristiano. Y un heleno, un griego bautizado, es un griego cristiano. Y un visigodo bautizado, es un visigodo cristiano, pero el visigodo. El que sostiene el cristianismo es el visigodo. Y un occidental cristiano español como nosotros, es un occidental español cristiano, con la cultura cristiana. No hay que abandonar nada, como no sea la nada, claro, que eso se llama el pecado. Para llegar a Dios hay que abandonar la nada. Por tanto, no hay que abandonar nada. El que sienta que para llegar a Dios hay que abandonar algo, este maldice su pasado, su pasado humano, con lo cual da a entender que para ser cristiano hay que deshumanizarse, cuando cristianismo no significa más que volver a las raíces de lo humano. Por eso, el que de verdad es cristiano, es el que ha llegado a los fondos de su religión. Rafael Stern, este gran convertido judío, que todavía escribe, tiene este libro español también escrito, de su conversión, dice que él es cristiano, porque entiende que es judío de verdad, como Jesucristo, que es hijo de Abraham, que yo también lo soy, que es igual. O sea que los judíos que no son cristianos, es porque no son judíos de verdad. Y los maometanos que no son cristianos, que no son los que no se bautizan ahí, que no saben de cristianismo y lo aceptan, es que no son musulmanes de verdad. Y el sintoísta que no es cristiano, es porque no es sintoísta de verdad. Pues llegar al corazón del sintoísmo, las raíces de toda religión son Dios. Y es el mismo, es el único. Que es lo mismo que decir en historia, ¿por qué el troglodita de hace dos millones de años no era cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué era troglodita? No, porque le faltaba llegar al cristianismo como troglodita. No pudo ser posible porque Jesucristo no había llegado. Bueno, eso en historia, porque cualquier troglodita como Adán pudo ser cristiano, evidentemente. ¿Por qué Abraham no es cristiano? ¿Por qué es Abraham? ¿Por qué es hebreo? No, porque le faltan dos mil años para llegar a Cristo. O sea, que el que no es cristiano, no lo es porque esté en una situación, sino porque no ha llegado al fondo de su situación. Puesto que no hay situación humana, desde la cual no se puede llegar a Dios. Dios no coloca nunca a un hombre en un agujero tal en el cual él no esté. Él llena también los agujeros. Espero que, dando estas vueltas, vayamos entendiendo lo que hemos querido decir este año y vayamos preparando lo que estamos queriendo decir. Decía, después de tanto paréntesis, que San Pablo dice que Cristo llegó en la plenitud de los tiempos y que los hebreos se habían inventado lo que él ya le ha dicho, que es el milagro de Israel. Y es el siguiente. Cuando llegó Cristo, Israel geográficamente está en un enclave. que es la ruta de oriente a occidente de Europa a Asia y la ruta de norte a sur de Egipto hasta Antioquía. Y en la cruz está Israel. Esto en primer lugar. Pero es que Israel, además, en aquellos tiempos está hablando griego, que es la cultura y la filosofía mejor que existía hasta entonces. Está siendo súbdito de Roma, que es el imperio o gobierno mejor organizado del mundo de entonces. Y estos israelitas, en donde nace Cristo, que están en una encrucijada geográfica y encrucijada temporal, puesto que hablan el idioma y conocen la filosofía mejor del mundo de entonces, forman parte del imperio o gobierno más organizado del mundo de entonces. Estos israelitas, además, en el siglo VII, VI, antes de Cristo, habían transmigrado todos a Babilonia, que era la sede más rica de todas las esperanzas, digamos, mesiánicas del oriente. Pensar que los babilónicos lograron aformular los orígenes del mundo, mitos de Gilgamesh, por ejemplo, que todavía no pasman y que son el origen del Génesis. Así pues, los israelitas habían sido trasladados por Nabucodonosor a Babilonia, y en Babilonia habían conocido y asimilado una cultura durante casi 80 años que no conocían. Y en segundo lugar, además, antes de esto, los israelitas habían estado en Egipto, la maravillosa cultura que todavía hay maravilla al mundo, donde habían aprendido en tiempos de Moisés, la cultura de los faraones. Y desde Moisés, por el desierto, habían llegado a su tierra de promisión. Entonces, los cristianos consideraron que esto era tan interesante que San Mateo, en el Evangelio, se inventó una fábula, posiblemente no real, y es la siguiente. Consideró que San Mateo, que no era un científico, era un recaldador, no suelen ser los más inteligentes, sobre todo entre los judíos, de aquellos tiempos, pero se inventó el tema. Cristo vino tanto en la plenitud de los tiempos, que no sólo nació en Israel, en crucificada de culturas, no sólo nació en un lugar de religiones orientales, occidentales y centrales, y heredera de Babilonia y de Egipto, sino que San Mateo dice, hubo un tiempo en que Herodes era tan animal, que un ángel le dijo a José, llévate al niño a Egipto. Y estuvo Jesús en Egipto. Seguramente no es verdad, posiblemente no es histórica, la estancia de Jesús en Egipto. Pero para Mateo es fundamental. Quiso decir, Cristo conocía y aceptaba la herencia egiptiaca. La maravilla de Egipto, que para los orientales era mayor todavía que la de los griegos, Cristo la conoció en su carne. Es heredero de ella. Con lo cual se está diciendo más de lo que quisiéramos. Es poco importante que Cristo estuviera o no en Egipto. Lo importante es que uno de los escritores de Jesucristo sintiera necesidad de decir que Cristo le debía mucho a Egipto. Eso sí que es importante. Lo cual quiere decir que los mismos cronistas del cristianismo entendieron que Cristo era tan generoso que aceptaba totalmente todo aquello que había llegado de otras partes. Y hay otro detalle. Y Jesucristo lo aceptaba tanto que lo aceptaba todo. Llegó a decirlo de una forma estridente, que fuera de sitio no suena. Lo aceptaba todo. ¿Qué es entonces, de los dos millones de años de sudor humano, lo que Cristo no acepta? No hay nada. Lo acepta todo. Incluso, lo decía, el pecado. He venido a salvar a los pecadores. Ya creo, no se puede decir. Fuera de texto eso suena mal, pero ahora suena bien. Incluso los errores del hombre me interesan. Esos son los pecados. Fíjense si es generoso. O sea, que va viniendo y viene de tan lejos, claro, desde el primer estertor humano viene Cristo. Viene de tan lejos y asimila, como si estuviera presente en la historia que lo estaba, asimila tanto el esfuerzo del hombre, que en un momento dado dice, y yo he venido a salvar todo, incluso los pecadores. O sea, los errores humanos, los extravíos humanos, me interesan igual que los aciertos. Con lo cual estaba diciendo que el hombre avanza tanto cuando acierta como cuando falla. Cosa que debemos aceptar también. Otra vez la tensión. Esta manía del triunfalismo que nos ha llevado a concluir que el hombre que triunfa es el que triunfa. Cuando puede suceder que el hombre que triunfa es el que fracasa. Como Cristo, que fracasó totalmente, estridentemente en su muerte. Cuando se vino abajo todo, su doctrina, sus discípulos, sus admiradores, cuando se vino abajo, y su vida. Así que Cristo viene y recoge toda la herencia humana. Toda, incluso los extravíos. Pero sí hay una cosa, esto es importante también, y curiosamente es un mal de las religiones primitivas que no se ha curado en el cristianismo. Una cosa hay que no acepta Cristo. Tendré vueltas. Acepta todo, incluso la oveja negra, incluso el pecado, incluso los extravíos y los errores. Todo lo acepta. Una cosa no acepta. Aquellas personas que no aceptan. Los fariseos. Aquellos que dicen, no, esto no. Bueno, pues el que dice, esto no, este no es aceptado por Cristo. El que excluye algo, no es aceptado por Cristo. El que sabe quién se salve y quién se condena, no es aceptado por Cristo. El que sabe quién está dentro y quién está afuera, no es aceptado por Cristo. El que excluye un solo esfuerzo humano, no es aceptado por Cristo. El fariseo decía, yo cumplo la ley, yo pago diezmos, yo me sé la ley de memoria, yo voy a la sinagoga, y no soy, ahora excluye el fariseo. Como ese publicano lleno de piojos y de letra que está ahí oliendo mal, en la puerta del templo. Y dice Cristo, pues este fariseo, se va a su casa sin justificar, porque había excluido los piojos del publicano. Pero se fueron excluidos. O sea, que Cristo no excluye nada más que los excluidores. ¡Qué curioso! Digo que esto no está curado, porque los cristianos hemos sido todos fariseos durante veinte siglos. Repetimos los malos. Los cristianos somos aquellos que sabemos que nosotros cumplimos la ley. Y los imbéciles de incrédulos se queman para siempre en el infierno. Si llegara Cristo diría, bueno, pues los imbéciles vienen conmigo, porque yo no excluyo nada, más que los excluidores, que soy vosotros los cristianos. Los que saben de memoria dónde está el bien y el mal, dónde está la salvación y la condenación, dónde está la gracia y el pecado, dónde está la historia positiva y la negativa, dónde está el infierno, dónde está el cielo, estos son excluidos del mensaje de Cristo. Estos. Digamos pues, para ser estridente y terminar esta primera parte, que aquello que hace que los cristianos hoy en día se consideren cristianos, es justamente aquello que Cristo no considera cristiano. Y aquello que los cristianos consideran no cristiano en los no cristianos, es aquello que Cristo viene a salvar hoy. Así que, Cristo no excluye nada más que las exclusiones, lo cual dice que Cristo no excluye nada, por la exclusión, como es negativa dos veces, no excluye nada. Todo, incluso la equivocación, entra en la salvación. Con lo cual, termino esta primera parte ya, con lo cual Cristo está diciendo una cosa fundamental. Si los errores, también son aceptados, y forman parte del edificio, que son ladrillos, igual que los aciertos, los errores. Entonces, está claro, si Cristo viene, Dios, la inmortalidad, el hombre completo que es Cristo, viene al encuentro del hombre, incluso gracias a los errores del hombre, hay que decir que la cuestión apologética, que nunca se ha resuelto, tampoco queda resuelta, pero tiene una ventana abierta a la explicación, y es la siguiente. Si Cristo viene al encuentro del hombre que se esfuerza, que se esfuerza, y que no excluye, claro está, y que al esforzarse el hombre a lo mejor crea más extravíos que aciertos, y Cristo viene a su encuentro, esto quiere decir, que el hombre está construyendo para la eternidad, igual cuando acierta, que cuando se equivoca. Si la idea que el hombre tiene de los dioses, es una equivocación, también es buena, porque está ingresada en el cristianismo. O sea, que aun cuando Feuerbach tuviera razón, la razón sería nuestra y no de Feuerbach, trabaja para nosotros. Puesto que si el hombre, al creer que Dios existe, se está equivocando, esta equivocación es asumida por la trascendencia. Esta es la visión del cristianismo. Al final, ahora podemos descansar un rato, se les parece, que al final haré todavía un poco más de síntesis, les leeré el texto que les he preparado como recuerdo final, y espero que si hayamos llegado a la puerta del cristianismo, que es muy sencilla, lo que, el problema es decir estas cosas, sobre todo decirlas entre balbuceos, que es lo que estoy haciendo yo. Es difícil decir estas cosas, pero no es más que una cosa, no es más que una cosa. sea lo que sea Dios, es aquel lugar, para decirlo así, es aquel lugar donde concluye el esfuerzo del hombre, acertado o no, es igual. y sea lo que sea Dios, Dios no existe, o sea, Dios es aquello que no es, si no hay esfuerzo de hombre. Por tanto, Dios existe si el hombre se esfuerza, y Dios no existe para el hombre, ontológicamente decimos no, si el hombre no se esfuerza. Dios es aquel lugar, a donde va a parar el esfuerzo, acertado o no, del hombre. Y el que duda de Dios, o le niega, no es justamente el hombre logrado, es el hombre mal logrado, el hombre que no se sabe esportar. Si es que el hombre niega a Dios, porque hay una forma de negar a Dios, que es afirmarlo, el ateísmo suele ser la gran declaración de religión, este es otro tema, precisamente por lo que estamos diciendo. Pero si es curioso que Cristo es heredero del hombre, en cuanto toda la historia del hombre llega a él, y él la asume. Y en cuanto a esta plenitud de tiempo, significa que no hay cultura, que no desemboque en Cristo. Espero que, quizá no lo he dicho tan claro la otra vez, vuelvo a recogerlo el término. Si San Mateo dice que Cristo fue a Egipto, quiere decir con ello que Cristo aceptó la cultura de Egipto. Por tanto, los egipcios, si lo fueran de verdad, serían cristianos. O si lo son de verdad, egipcios, son cristianos, aunque no se bauticen, claro. Esto quiere decir. Y los riegos igual. Cristo hablaba, riego, poco, pero lo hablaba, y sus discípulos también. Bien, hablaba de esto que quiere decir, que Cristo aceptó el griego como lengua y como filosofía. Y Cristo conocía las tradiciones babilónicas. San Mateo es el que nos dice que tres babilónicos llegaron a adorarle, los magos famosos de Babilonia. Vieron a adorarle. O sea, que en Cristo confluyen las culturas. Y se entretienen los evangelistas, diciéndolo bien claro. Pero esto quiere decir que Cristo es el lugar donde se explican las culturas. ¿Qué es Egipto? Sin Cristo no se explica. ¿Qué es Grecia? Sin Cristo no se explica. ¿Qué es el Imperium Romanum? Sin Cristo no se explica. ¿Qué es el cristianismo? Sin Cristo no se explica. Y hay mucho cristianismo que se explica sin Cristo. Sin Cristo no se explica. ¿Qué es el paleolítico, el animismo de los paleolíticos? Sin Cristo no se explica. O sea, que Cristo, Dios, es aquel lugar donde desemboca todo el esfuerzo humano. Dios es, por tanto, el esfuerzo humano mismo. Cuando repito que ontológicamente ya veremos si algún día explicamos otra parte. Vamos a descansar.